hola amigos youtuberos aquí estamos en donde nos quedamos la otra vez y ahora sí me acuerdo el código ahora que lo volví a buscar porque sinceramente yo mágicamente no me voy a acordar así que hacemos todo de nuevo ahora sí sí voy a teclear ahora sí ahora vamos al otro cuarto vamos al salón el salón de esa no mentira el salón aquí el número era y vamos a transformar la pistola si pistola personalizada excel excelente ahora nos podemos ir a un carajo total como que no tenemos mucho tenemos puras balas de escopeta hay que buscar más balas ok muy bien entrada principal ay no bajamos qué hermosa suena esa pisa ah jajaja ja enterce y en ah ah no es desde no Aquí es New Se preguntarán como yo ya sé Lo voy a escribir Porque viendo que Que las llaves A, B, C, D, F, Y Esas hay que borrarlas de aquí En lo que termina Uno Decodificando Si se le puede decir así Son Estas palabras Chuya Listo Excelente Excelente Oh, estaría bueno Encontrarse otro clavijero Exacte Bien, conchelalorra Vamos a ver si había Calas Balas Sí Bien, yo sabía Que aquí habrían balas Y nos caben Para Vamos a coger Estas Vamos a ver si Podemos mezclar Listo Sí Ok Ok Bien Ahí tenemos Las altas resurrecciones No, este sedante Yo lo voy a dejar acá Porque como que no sirve Mucho Si Me voy a coger Las balas Listo Aquí hay que Inspeccionarlo Todo Pueden haber Más cosas Esto parece que Si me acuerdo Eso Puta madre Otra vez No quiero más sedantes Aquí pescamos el mapa Mapa, mapa, mapa Como no tenemos Como no somos Comodores El explorador Ahí no tenemos Mapa mágico Que nos enseñe Donde tenemos que ir Van a ver Que en muchos lugares Van a ver Estos Que van a rellenar Los lugares Sin darse La gran paja Recuerda Recuerda Toda la hueva Eso sí Aquí Uy 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 Entramos acá O si no Nos va a aparecer Un dinosaurio Por la puta Espalda Tenemos Mantenida el F1 Y a dispararse ¿Dónde está? No lo veo Muere 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 Dinosaurio Súper Súper Desarrollado Chetupido Y ya Y ya nos van a matar No, 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 no No, no, no Uy Equipo No Nada que ver Eso Eso Ah Puta madre No, no puedo Buscar esto Escupar la escopeta Muérete Muere ¿Ya? Excelente Ahora que hemos Cogido otra vez No Lo menos aquí Ya no No se ocupa Esta palabra De Coger Y todas esas Vuelas Ahora que tenemos De nuevo La pistola Prefiero Cambiarme Ya A ver Que más Por aquí Oh Miren Hemos regresado Al principio Curioso Ahora podemos Abrir aquí No Eso no quería No hagas la estupidez Que yo acabo de hacer Dios santo Segundo Valioso De juego Gastado Por una estupidez Esto Ahora regresamos aquí Oficina La música desgracia Me carga La odio Ahora nos vamos a enfrentar A otro Dino Ay sí Aquí está Aquí está Suéltame 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 Fue Dios santo Y me quedan Puros Resucitadores Me puedo encontrar Más balas O sí Por aquí Todavía no vamos a pasar Oye Guay ¿Estáis bien? Gracias por darme clavijas Como ya se dan cuenta Son la salvación Las clavijas Así que Si es posible Consiganlas todas Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Ya ve Aaaaaah Y aquí Apertar X His... Soy una damn Pokémon DINOSAUR Esta toda misión se ha quedado muy dulce No? Ni puta idea dónde está ese hueón Ni puta idea dónde estar ese desgraciado Solo hay que encontrarlo y... Si es posible sacarle la chucha Claro, antes si lo hacía y cierta Vamos por ahí A ver que podemos encontrarnos... ¡Ay! Maldición Yo no tengo un joystick para esto Para el computador, lamentablemente Algún día... En algún momento de mi vida voy a comprar uno Pero ahora no puedo... No tengo plata Me pregunto si podré... ¡Mmmmm! ¡Ay! 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 Esto no me quiere ¿Qué va si los combino? ¡Ay! Hagan eso es como para... Eh... Si... Les queda poco espacio Traten de combinar las hueás Para que... O si no tienen espacio Traten de combinar las hueás Para que les quede más espacio Ese borqueso De tener... Acumular todas estas hueás ¡Ven aquí! ¡Dinosaurio, dinosaurio! ¡Ven! ¡Mira! Si... No te vas a... No te va a pasar nada Esto es tan divertido Deten de matarlos cuando los tengan aquí Es más divertido ¡Ah! Y yo como estúpida Haciendo lo mismo que el dinosaurio ¿Qué aún está vivo? ¡Ah, no! ¡Claro! Acaba de disparar para nada ¡Estúpido, dinosaurio! No sé si habrá otro por aquí No Eso... Eso era él ¿Ven? ¿Ahora qué? Vámonos por acá Si me callo un poco Es porque toman datecito Lamentablemente ... Cá No hay corriente ahí abajo Todavía no Claro, po Así suena tan fácil, ¿cierto? Claro, ahora que conseguiste la llave de ahí Tienes que ir y... Claro, po Maldito bastardo Nomás Haciendo el trabajo sucio a los hombres Si se puede decir de ese modo No, ¿pa' qué? Miam, 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 miam Como que va a salir más directo Más rápido Me voy a regresar por donde vine Párarararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararararara Ok, aquí para acá Esto se llama Saberse de memoria Los lugares Bueno, más o menos Que igual me pierdo No soy tan buena recordando cosas Y menos lugares Apechurren al X Apechurren al X ¿Se murió el bastardo? No No, está bueno No se mueren nunca No me huí Santa madre de Dios ¡Pues se os quedan balas! Puta madre Concha tu madre Y así es como se nos van todas las balas Por culpa de un fucking y maldito dinosaurio Parte trasera de las instalaciones Bueno, por lo menos en este juego No se lo entiende No se va el chancho El españolismo Hostia, tío Porque si fuera así Sería como Requete el colmo Tengo más antes que la mierda Tengo más antes que la mierda Aquí vamos para acá Por acá Por acá Pescamos la batería Sí Porque no estaba cargando Ahora vamos para acá Y colocamos la batería Y el mismo juego de anteriormente A chupaya La batería Ahora sí Lo mismo de anteriormente Ay, ¿en serio? Dios Y listo Y sería todo Oh, sí Ah, bueno, soy otro No, no No reclamos Porque el mito es que sirven las hueitas Vamos a llegar a donde está este Nuestro amigo Nuestro querido amigo Rick Y lo vamos a dejar hasta ahí Con nuestro Dino crisis Y que nada, se lo olviden Buscar por todos lados Balas Pero por todos lados Debajo de una piedra O sea, cuando uno juega como No fácil Salen las balas Y todas esas porquerías Por todos lados Uno lo juega así Normal A lo machote Y bueno Te salen más vidas Que balas Y como que los dinosaurios Miren más rápido No, aquí no Te joden con las balas Te dicen El juego te dice No, ¿pa' qué? Demales pocas balas Y pocas provisiones Claro Porque si fuera fácil Destruir esos pinches Esos pinches dinosaurios Que te andan persiguiendo Por todos lados Pero si Tratando de comerte Entiendo que uno sea Inresistible Sobre todo con esas mallas Súper coquetas Pero Parenla Uno también tiene vida No Ya Querido amigo Ricky ¿Qué quieres decirnos? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa, man? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Puede ser Cooper? ¿No puede ser Tom? No. Tampuno ¿Puede ser Tom? ¿Puede ser Tom? ¿Puede ser Tom? son esos momentos en donde discuten dos personas, una está al medio y uno está mirando derecha, izquierda, derecha, izquierda, derecha, izquierda y uno así que hace como que mierda, literalmente no me digas y aquí es donde uno elige que mierda hacer, yo voy a seguir a Gale si ustedes quieren hacer la parte de rescatar a Rick, ah ya, excelente, yo voy a seguir a Gale yo después haré un videito si vamos, si tomamos con Rick ay, cambia la música tan drásticamente, conche tu madre ¿por qué me dan sedante? denme... denme balas estas porquerías no me sirven bueno, para hacerlo más bacán estas jugadas, pero... denme balas, fuck you quiero balas se me están acabando todas ya ya no encontramos el lanzagranadas todavía ay, dinosaurios chicos eso yo los voy a ignorar como que no hacen mucho, digo me mando a andar hueándote por ahí yo ya no pienso gastar más balas oh, que encontré aquí se puede regresar los datos de la tarjeta cuando hay cambio de personal esta tarjetita hermosa cuídenla, encuéntrenla, porque si no no pueden seguir avanzando como que nos joden en ese sentido a ver que encontramos aquí por lo que me acuerdo no, no me acuerdo entonces no, no me acuerdo que se podía abrir chupadla adiós Dr. Scherrer la tarjeta ID del escritorio pertenece a uno de mis pacientes por favor désela al coronel Klein cuando le vea me dijo cuando le vea me dijo que iba a tener una reunión en la sala de operaciones del primer piso para preparar el experimento de esta noche por favor asegurarse de darle la tarjeta porque la necesitará para acceder a las salas de operaciones ok pero aprovechando de que estamos en un lugar seguro yo dejaré el vídeo hasta acá los quiero mucho chicos suscríbanse denle like y nos vemos mañana por el próximo DIN AQUI